¿Está preparada, señorita? Sí, maestro. Corrida la posición del arco. Viene así. Fa, la, mi, re, mi, fa. Atención al mi, perdón. Sol, si, fa. Sol, la, si, la, si, do, la, fa. ¿Qué cosa me está sucediendo? Esta tierna sensación que yo no sentí jamás. Tal vez me estoy enamorando. Pero ni siquiera yo me lo puedo confesar. Enamorado de ti. Y soy treinta años mayor. ¿Tú por qué me miras? Es que sabes ya, creo que yo no puedo ocultarlo más. Un bien tan secreto y profundo. Algo dulce que por ti he escondido y llevo en mí. Amor, el más grande del mundo. Que llegó muy tarde ya, para un hombre como yo, enamorado de ti. Y soy treinta años mayor. Bueno, entonces, hasta pasado mañana, señorita. No, maestro. Bueno, pues hasta el jueves. No, maestro. Ya no vendré más. ¿Por qué? Es que ha decidido no continuar estudiando. No, maestro. Entonces, ¿por qué? Porque me he enamorado de usted. No, maestro. No, maestro. No, maestro. No, maestro. Gracias por ver el video.